¿Qué es la plaza de Araminda? Esta plaza es original en los planos de fraccionamiento de Araminda, es más de una manzana, son más de 10.000 metros cuadrados, que se ha ido de a poquito mejorando. Por el tamaño, por la característica del lugar, no ha sido una plaza que se ha podido encarar de un solo proyecto. Y en esta oportunidad nosotros estamos inaugurando un rincón infantil, con mesas, con juegos, con iluminación, que fue a raíz también de uno de esos jalones que ha tenido la plaza, una comisión de vecinos que ha venido trabajando muy bien. Ya hace varios años también los vecinos ayudaban en el corte de la plaza, llevarla adelante, y bueno, esto es el resultado final de todo el trabajo de varios años. Es un logro todavía a medias, pretendemos más, obviamente, pero muy contentos con lo que se ha logrado hasta este momento. Se está logrando de a poco lo que queremos, falta mucho, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Estamos haciendo colectivos, la Intendencia nos ha ayudado, la verdad, es un cambio total a lo que era esta plaza. Las cosas perduran en el tiempo cuando tienen el arraigo social. Este es un proyecto que tiene el arraigo social, que por suerte pudimos articular los dos niveles de gobierno y la sociedad civil organizada, porque acá hubo mucho esfuerzo de todos lados. Esta plaza lo que logró es una integración, o sea que los vecinos nuevos están integrando y están conociendo la plaza y están teniendo un sentido de apropiación, porque al limpiar la plaza y empezar a venir, empezás a sentir un sentido de apropiación. Por un lado, articulación con los vecinos, acá hay un proceso de participación muy importante. Las características del municipio de Floresta hace que es una extensión muy grande y que cada balneario y cada localidad necesite un espacio. Entonces lo que hemos hecho en este caso es mejorar el espacio coordinado con los vecinos y con el municipio, incorporar equipamiento urbano, mobiliario, pero seguir avanzando en una lógica de llevar a cada barrio y a que cada vecino tenga cada vez más cerca un espacio de esparcimiento, de disfrute, en este caso un lugar de encuentro de toda la familia. Gracias.